El diputado Iván Lorenzo Decirle su posición para mí es irrelevante Es verdad, es el senador No tiene diferencia, el senador tiene Bueno, y tiene varias diferencias porque no hay muchos senadores Están dando la pelea Iván, excúsame por... Además, no digas que te bajé, que los diputados Aquí vino Gustavo sentado hoy mismo Ellos se creen los lores Nosotros somos congresistas todos Ellos se creen que son una raza superior No, de ninguna manera Iván, te vimos en tu participación en el hemiciclo tronado Indiscutiblemente que levantaste la voz ahí Y entre las tantas cosas que dijiste sobre el programa de vacunación Y sobre todo la tercera dosis Era que había que averiguar cómo era Y quiénes estaban beneficiando del contrato de vacunas Porque es un contrato Y quisiéramos ver, por lo menos de mi parte Que tú aclares un poquito más Porque de verdad que entendíamos que era de Estado-Estado La compra Que no había intermediarios Buenas tardes, José Luis Saludos Yendo a José Luis ahora Desde la mañanita aquí en la Z Sí, yo quiero... Esto me recrea una época importante de mi vida Cuando nosotros a las cinco de la mañana José Luis y yo estábamos aquí Yo agradezco profundamente la oportunidad que ustedes me están dando Este es mi casa Entonces me siento como en casa Buenas tardes a todos los amigos y amigas que se dan cita Con este importantísimo programa Mira, son muchas cosas Nosotros, desde que el gobierno de Luis Sabinader y el PRM Asumieron el poder y empezaron a tratar el tema del COVID-19 La bancada del PLD en el Senado dijo que Iba a apoyar todas las iniciativas que sean necesarias En la búsqueda de preservar la vida y la salud de los dominicanos Sin embargo, más adelante vimos la ligereza con que este gobierno Quiso contratar con AstraZeneca 20 millones de dosis de vacuna Cuando apenas estaba en la segunda fase de investigación Esa firma farmacéutica sin ningún tipo de certificación Por ningún organismo competente Entonces, desde ahí nosotros estamos llamando la atención del país Para saber quiénes están detrás de esto Quienes fueron a China y se registraron Y son los intermediarios para encarecer la vacuna al pueblo dominicano Al gobierno dominicano Más adelante nosotros, lo que tuvo que ver en el... Perdón, no pases de ahí Yo sé que mis compañeros tienen que preguntar Nosotros vimos un contrato No sabemos si es el oficial porque nos lo cedió una fuente Y tú sabes que está sujeto a confidencialidad Una de las cláusulas decía que el Estado Que el gobierno dominicano se obligaba de manera exclusiva A comprarle a Pfizer, la última Y que tenía que hacerlo directamente a Pfizer O a través del mecanismo COVAC Tú te refieres entonces a los contratos de AstraZeneca AstraZeneca No al de Pfizer No, el primero es AstraZeneca En principio las farmacéuticas habían planteado La obligatoriedad he dado a Estado Sin embargo, más adelante Nosotros observamos que hay manos intermediarias En las negociaciones con la vacuna Ahora, ¿cuál es la gota que resboza la tasa? Cuando nosotros vemos que la Organización Panamericana de la Salud Y la Organización Mundial de la Salud Dicen que no hay estudio científico Que pueda avalar el que se necesita una tercera dosis Y nosotros decimos En una sociedad, en un país Donde apenas el 35% de los dominicanos Ha recibido la segunda dosis En una sociedad donde el 62% Es apenas el que ha recibido la primera dosis ¿Cuál es la necesidad de poner en la agenda la tercera dosis? En una sociedad donde hay miles Cientos de miles de ciudadanos dominicanos Que no se han puesto la primera dosis Porque tienen temor ¿Por qué infundir el temor Con una tercera dosis? Entonces eso no Despierta una alerta Y nosotros estamos planteando una investigación profunda Para saber cuál es la voracidad Que tiene este gobierno De querer negociar Y de repente me decía Alexandra, a mí Se va a ser necesario en el país Alquilar El gobierno del PRM va a alquilar brazos Para poder colocar vacunas Porque ya se han negociado Alrededor de Casi 31.500.000 dosis Y ahora se está hablando De la tercera dosis Y cuando venga la cepa delta También habrá que contratar Para la cepa delta Y otras cepas Entonces eso me despierta una alerta Y me dice que el gobierno Tiene mucho interés En negociar Con el tema de la salud Del pueblo dominicano A través de la basura Pero no será más bien, Iván No será tal vez Algo parecido Por invertido El gobierno ha comprado 10 millones de vacunas De Pfizer Las vacunas de Pfizer Y ya vienen Ya están llegando Las vacunas de Pfizer Tienen un sistema De tratamiento Y almacenamiento Complicado Y costoso No será tal vez Que el gobierno Quiere apresurarse A hacer uso De esa vacuna Para no tener almacenada Y regarse Que tal vez se pierdan O se dañen Y que eso implique Un escándalo Para su gestión Entonces simplemente Bueno Mejor vamos a aplicarla Porque si no le damos uso Corremos el riesgo De que se dañen Porque como quiera Llevan un tratamiento Almacenamiento Muy diferente Al tratamiento De la Sinovac No será eso Que tal vez No es para hacer negocio Yo te voy a dar El beneficio de la duda Ahora es la primera vez En la historia republicana Que el gobierno central Desafía el criterio De un organismo internacional De tanta creabilidad Como la Organización Mundial De la Salud Y la Organización Panamericana De la Salud Aunque igual hubo que desafiarlo Cuando ellos decían Que no era necesaria La mascarilla Es posible Sin embargo En el día En esta semana Ellos dijeron Que alertaron A la República Dominicana De que todavía Hay un estudio científico Que diga Que se necesita La tercera dosis Tampoco lo desestimaban En el mismo Pero sin embargo En cuanto a las mascarillas La República Dominicana Ha hecho uso Y yo quiero alertar A la población Es posible Que independientemente De la voracidad De negociar Con las vacunas También Se pueda complementar La voracidad De seguir tomando Dinero prestado Que han endeudado El país Por más de 9 mil millones De dólares Y yo pienso Que ellos entenderían Que la justificación Más sana Para el pueblo dominicano Es decir Que se está tomando Dinero prestado Para las vacunas Mire Iván Yo estoy Muy de acuerdo Con que la labor De los legisladores En base a la fiscalización Pase por hacer Este tipo de De señalamientos Preventivos Correctivos Yo defiendo eso Lamento Que muchos No lo digo por ti Solo lo hagan Cuando están en oposición Debería ser permanente Esa actitud De los congresistas Ahora bien Te pregunto Lo primero es Eh Sabe el Senado Y sus miembros Que ciertamente En otras partes del mundo El tema de la tercera dosis Si se ha abordado Como es el caso En Medio Oriente De Emiratos Árabes Unidos O de Chile Que está precisamente Inmerso en un estudio De un planteamiento Sobre tercera dosis De reforzamiento Eso es lo primero Claro que sí Y lo segundo Es el hecho De que también No sé si entiende Iván Y acepta así Una parte de sus compañeros En el Senado De que la vacuna Sinovac Que ha sido la que La mayoría hemos recibido Yo incluidos Las dos dosis Ha tenido Por un tema de Eh Porcentajes Eh Rebrotes Las poblaciones Que han sido Mayormente vacunadas Con esas dos dosis Entiende eso Y quizás Podría ser ese Razonamiento suficiente Para entender Por qué podría haber Una tercera dosis Mira Desde muy temprano Nosotros Teníamos la información E incluso De la efectividad De la efectividad De esa vacuna Sin embargo No podíamos actuar Con irresponsabilidad Ante el pueblo Cualquier tipo de efectividad Es más importante Que no vacunarse Cualquier cosa Es mejor que cero Cualquier cosa Es mejor que cero Y nosotros No quisimos jamás Ni lo hemos Hecho Hecho Hasta ahora Eh De informar Cuál Es la efectividad De esa vacuna Eh Ese país Que Gentilmente Nos ha suministrado En una época Sumamente difícil Las dosis Que necesitemos O que necesitamos Y la que hemos comprado Tiene dos Había desarrollado Dos vacunas Y Nos concedió El que pudiéramos Comprar una de las vacunas Quizás no la más efectiva Sin embargo El partido De la liberación Dominicana Ha actuado con responsabilidad Y no ha hecho Pronunciamiento En ese sentido Porque para nosotros Lo más importante Es la salud Del pueblo dominicano Y la salud Del pueblo dominicano No importa La efectividad De la vacuna Si Y nosotros Si reconocemos Que el gobierno Ha hecho Esfuerzos Extraordinarios Por conseguir Otras vacunas Lo hizo incluso Cometiendo la torpeza De contratar AstraZeneca Cuando apenas tenía La segunda fase De investigación Pero hay que decir Que esa Esa contratación En parte O así lo entendemos Desde afuera El pago de ello Iba a ser Hecho con La contribución Que habían hecho Los empresarios O así se nos dijo Que ese dinero Iba a ser Ciertamente Ciertamente Se presume Y se supone Que no había nada En contra Iván Yo estoy asustada Porque si un senador De la república No puede llegar Hasta saber Si hay o no Un representante En la primera compra De vacuna Es preocupante No y te voy a decir Algo más Y lo doy Es preocupante Estoy diciendo La Zeta Que lo escucha Todo el mundo No hay un mecanismo Serio de fiscalización Por parte del Congreso Nacional No lo hay Nosotros estamos Propulando Por un mecanismo Serio Yo me he pasado Por ejemplo Nosotros le solicitamos A la oficina senatorial De la provincia De Elías Piña Al director Del INVI Que nos enviara Todo lo que tenía Que ver Con un contrato De compra-venta De unos inmuebles Que el INVI Adquirió A través de La autorización De un decreto El señor presidente De la república Licenciado Luis Rodolfo Binader Han dado Toda la vuelta Del mundo En franca violación A la ley De transparencia Que nos otorga 15 días Y le puede otorgar 10 días más Con algunas explicaciones No ha sido posible Nosotros recibimos En el día de ayer Si mal no recuerdo Las informaciones De lo que tenía Que ver Con la contratación Por parte De la dirección De comunicación De la presidencia De la república Sobre algo Que nosotros vimos En el portal De transparencia Y en el portal Transaccionar Con un contrato De asesoría científica Por 46 millones Y le digo esto ¿Una asesoría Científica para? Para la dirección De comunicación De la presidencia De la república Nosotros No hemos tenido La oportunidad De examinar Lo que ellos nos enviaron Fue en el día de ayer Yo tenía sesión Tenía varias Comuniciones hoy No he podido tener El tiempo suficiente Sin embargo Yo tengo que decirle Al país Que no hay Un mecanismo serio De fiscalización Tal y como lo establece La constitución De la república En el congreso nacional ¿O será que también Los senadores Y los diputados No tienen la capacidad? No, no, no Porque mirar unos contratos Eso es fácil No, mira, yo tengo Para yo lograr Algunas informaciones Yo tengo que sentarme Y dedicar horas Y poner un personal A verificar En el portal Transaccionar Y cruzar Con el portal De transparencia Porque recuerden Que algunas de las cosas Que hemos logrado conseguir Es porque los nuevos funcionarios No conocen Los avances Que logró Los gobiernos Del partido De la liberación Dominicana En términos De transparencia En el país Entonces Nosotros tenemos Que sentarnos Chequear una parte En el portal De transparencia Y otra En el portal Transaccionar Entonces Se nos hace imposible Nosotros propugnamos Por un mecanismo Que yo pueda ver En tiempo real Las operaciones Que hacen Las diferentes instituciones Y senador Nuestro amigo Iván Lorenzo Yo voy a volver Al tema de la tercera dosis Hay un Así mismo como Iván es uno De los senadores Más jóvenes Del hemiciclo Creo que eres El uno más joven La verdad que sí Es que tú me ayudas No Hay muchísimo Y hoy tú Mi buena amiga Y hermana Faride Faride Es una niña Dado de este señor Franky Rodríguez Ah Franky Sí Es un señor Muy mayor Mira Iván Un piro Lo que pasa es Dice nuestro amigo Adolfo Adolfo Pérez De Promesecal Señala Que Las compras Que se han hecho Y esencialmente En este caso Sobre Sobre la posible Tercera dosis Es ahorrarle A la población Una cifra millonaria Menciona él Por la compra De un solo medicamento Incluso creo que Él respondió Uno de los tuits Que usted había señalado Con respecto A que se estaba Negociando Con Con este tema De las compras Ahora Entiende Iván Lorenzo Como senador Que es Hasta cierto punto Difícil Por no decir Inevitable En la actual Situación De la pandemia Que las compras Tengan necesariamente Que encontrar Tanto en territorio Estadounidense O en cualquier otra Parte del mundo Intermediarios Porque aunque nosotros Nosotros no usemos En territorio nacional El mecanismo De vacunación A través del mercado A través del sector Privado En otros países Quien la produce Es una farmacéutica Privada Nosotros lo que queremos Que la cosa Sea transparente Poco importa Que haya un intermediario Si tú lo puedes Explicar al país Que sí Que hay un intermediario Y que Y que Obviamente No podría haber Intermediario Pero está bien Es que yo estoy dando El beneficio de la duda Acuérdate que se declaró Pero está bien Ahora le voy a contestar Adolfo Él vive llorando De que él no compra Que es lo que tiene Un almacén Yo no entiendo Por qué se mete En este debate Porque él vive llorando Adolfo Pérez Él vive llorando Que es lo que tiene Es un almacén Ahora yo lo reto Que él llame ahora Y que me pida Que nosotros Fiscalicemos A ver si Si es verdad Que lo que hay En su almacén Él lo compra Entonces no tiene Que meterse en este debate Sobre la base De no decirle La cosa Con claridad Al pueblo dominicano Yo estoy planteando Que hablarse De una tercera dosis En este país Es una irresponsabilidad Usted reta A Adolfo Pérez A que le permite Fiscalizar Si es verdad Que lo que tiene Es un almacén Que él no participa En la decisión De la compra Pero él es el que Vive llorando No soy yo Que lo digo ¿Y cómo que él No la compra? Porque otros organismos Son los que lo compran Y él es el que El almacén Sí, eso Es lo que le ha dicho Él es el que lo dice No soy yo Ah, porque usted cree Que sí Que algunas decisiones De la compra Siguen siendo de él No Ese organismo Está para comprar Exacto Sin embargo Lo mutilan Lloran Tras bastidores Entonces se quieren Hacer los gallitos En algunos escenarios De todas maneras La discusión Es la siguiente José Luis Nosotros lo que queremos Que se actúe Con transparencia Que no lo está actuando Este gobierno Yo reitero Va a llegar el momento Que este gobierno Va a tener que alquilar Brazos para poder Colocar vacunas Porque estamos hablando De más de 30 millones De dosis Que se han comprado En el país Hay 11 millones De ciudadanos Y ciudadanas dominicanas Si tú le aplicarías Dos dosis Estamos hablando De 22 Pero es que ya se Ya se contrataron Y entonces Si tendríamos que contratar Otra dosis Estamos hablando De 40 millones Y algo De dosis En este país Y eso es insostenible Yo pienso Que se está jugando Con la salud Del pueblo dominicano Y se está jugando Quizás también Con la nobleza De nosotros Como 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 partido De oposición Que hemos querido Hacer una oposición Sensata Y como contrapeso En el Congreso Nacional Se ha estado jugando Nosotros hemos apoyado Todas las Iniciativas De los organismos Que tienen que ver Con salud Porque nosotros No queremos Que se justifique Una sola muerte De un dominicano Porque nosotros No hayamos Apoyado cualquier iniciativa El partido De la liberación Dominicana La casa nacional Se puso a disposición Nosotros pusimos A disposición Para el programa De vacunación A todos los compañeros Y compañeras A nivel nacional Porque al PLD Si le duele La salud del pueblo Dominicano Contrario al PRM Que cuando Cuando el presidente Danilo Medina Planteaba La prórroga Del estado De cesión Lo último Que hizo el PRM Fue que lo llevó Al tribunal Constitucional Para Solicitando una Declaratoria De inconstitucionalidad Y ellos decían Que todo lo que Nosotros hacíamos Que el presidente Medina Se empeñó En defender La salud Del pueblo Del pueblo Dominicano Era politiquería Sin embargo Producto De esa irresponsabilidad El pueblo Dominicano Se durmió El pueblo Dominicano No creyó Que realmente Era una pandemia Que podía afectarlo Como nos está afectando Hasta ahora Y esas son las consecuencias De que La pérdida De tantos Dominicanos Iván No entiende Quizás El partido De la liberación Dominicana Y tú como Miembro De esa Organización Política Que posiblemente No sea De provecho Para la organización A la que pertenece De cara a la sociedad Llevar los reclamos A eso A un pleito Entre partidos O sea El PLD Tú entiendes Que gana No sé si por contraste No sé si por comparación No sé si por descarte Cuando hacemos Una comparación De que No A nosotros Si nos importaba A ustedes no ¿Hasta qué punto No sé si eso es ganancioso? Mira El debate No es Si Si ellos lo hicieron mal Antes Y ellos son gobierno Las consecuencias Que estamos viviendo José Luis Producto de la irresponsabilidad Con la que actuaron La gente se descuidó Y no le dio la importancia La relevancia Que revestía El Una pandemia Como la es el COVID-19 Entonces A nosotros nos duele Sobremanera Pero ese no es el tema Ahora Nosotros Iván Me dice Me escribe alguien Me dice que Cuidado si ese discurso Que tú hiciste allá El Amai del Play Porque ¿Qué tú vas a hacer Con esa solicitud De investigación Que parece ser Que el PLD Está muy En desventaja numérica? ¿Qué piensas hacer? Mira Escuchen esto José Luis Para que ustedes vean Nosotros sometimos Una resolución Un proyecto de resolución En abril Para que Doña Miriam Germán La señora Procuradora General de la República Hiciera algún esfuerzo Y retirara las alertas En los puertos Y aeropuertos Porque eso es violatorio A los derechos fundamentales Y obviamente Hoy se está hablando Del tema Y hoy Doña Miriam Admite Que eso viola Un derecho fundamental Que es el derecho Al tránsito Porque las alertas Son peores Que los impedimentos De salida Con las alertas Te apresan Y hasta que no aparezca El fiscal Que interpuso La solicitud No te suelta Así mismo Nosotros hemos solicitado Muchas cosas Nosotros solicitamos La comparecencia De doña De la directora Del Dicón Para que fuera a explicar Por ejemplo Se ejecutaron 300 millones de pesos En un momento Se te olvida el nombre Tan duro que le has dado No, perdón No, yo a ella No, para nada Hay muchas declaraciones Tuyas No, todo lo contrario Yo le he admirado Toda la vida Obviamente En el campo político Como ella es una Ella es una funcionaria Ya, entonces No es a ella Es el Dicón Pero yo admiro a Milagro Yo siempre he visto Los programas de Milagro Y le he seguido Pero nosotros solicitamos El que se aprobara Una resolución Que ella fuera a explicar Porque ustedes saben Una cosa José Luis A ver En el Dicón En la administración De Milagro Germán La Diva Se ha ejecutado Más dinero Por mes Que lo que ejecutaba En los gobiernos De Danilo Medina Por años Mentira Es fácil No puedo creer eso El gobierno De las bocinas No, porque ahora Son piticos Porque antes Eran bocina Ahora ni siquiera Alcanzan a bocina Y reciben más Entonces Usted dice Que se ha ejecutado Más Por mes Que por años Del gobierno De Danilo Medina Y antes había bocina Ahora hay pitos Entonces Yo invité De la misma manera Sin embargo José Luis Que es lo importante Que quiero decir Pero ya compareció Al Senado Se aprobó la resolución Ellos son mayoría De la misma manera Que nosotros planteamos Se rechazó La rechazada No, no la ha rechazado Lo que pasa Que se maneja No la han puesto No la han puesto Hay una mayoría mecánica Eso se manda a una comisión Entonces no la han puesto José Luis Lo mismo me pasó recientemente Yo son Nosotros No la han puesto No, no, no La comisión todavía está estudiada Está estudiando Ah, no Nosotros contratamos Los consultores Para que analicen Mira Eso si usted Debería regular El tratamiento De la comisión Porque La comisión Puede durar Lo que le dé la gana Con ellos Mira Hay otro Hay algo más importante Nosotros sometemos Una resolución José Luis Es un abuso Del gobierno Del PRM Y de Luis Abinader Desvincular Cientos de miles De ciudadanos dominicanos Y en franca violación A la ley No otorgarle Sus prestaciones laborales Es un tema Que todos los días Aquí Nosotros sometemos Nosotros sometemos Una resolución Para que eso se investigue ¿Tú sabes lo que hace La bancada oficialista? Representada por Mi amiga Hermana Mi queridísima amiga Farid de Raful Como vocera Lo mandan a una comisión Abusivamente Y yo le pido Vamos a liberarlo Del trámite Vamos a conocerlo Para que se agilice Para que el tema Se mantenga Hay cientos de miles De ciudadanos Que Padre de familia Que necesitan Sus prestaciones laborales Y la ley Establece un máximo De nueve meses De noventa días Y va un año Eso es un abuso Ellos se la envían A comisión Para que duerme El sueño eterno Entonces Todo ese abuso Y yo quiero Que lo sepa El pueblo Porque nosotros Hemos sometido La resolución Con la mejor intención Y le pedí Clemencia A la bancada Oficialista Miren Ustedes son Tienen hijos Tienen padres Tienen sobrinos Hay miles de familias Que viven de esto De su empleito Los desvincularon Vamos a ir Iván Ahora si se nota Porque Claro Tú no eras senador En la gestión pasada Pero me imagino Que O sea Eso es una De las consecuencias De lo que se visualiza Cuando se pierde O sea Posiblemente Eso pasó muchas veces Yo me imagino Que a Zafari De Raful Le enviaron A comisión Muchas resoluciones Cuando ella Era minoría Entonces fíjate O sea Eso es también Para que los partidos Reflexionen Y se den cuenta Cuando están en el poder De que pueden salir Del poder Y que entonces Tienen que Tratar de cuando Son mayoría De ser un poco Más conscientes Debería ser más consciente El PRM Ahora que mayoría En el senado Pero el PRM Lo que está haciendo Es Siendo tan inconsciente Como fue El PLD Cuando era mayoría Entonces el que tiene que hacer Reflexión es el votante Pero si están retaliando Dañan al PLD Dañan a cientos de familias Que viven de eso Entonces El abuso No es contra el partido De la liberación dominicana Porque De esos empleados Desvinculados abusivamente Hay una importante Parte Que no son PLDistas Porque el PLD Llevó el concurso A muchas instituciones Que lo está Desvinculando El PRM El INAIP Era una institución Que había muy pocos PLDistas Desvincularon Los psicólogos Desvincularon Los médicos Desvincularon A todo el mundo Pero no eran PLDistas Yo una vez me molesté Porque en la campaña Yo trato de hablar Con alguien Que trabaja en INAIP Y me dijo No, yo no tengo que ver Con política señor Y yo le hice así Le tiró un cortico Porque realmente Él fue por un concurso Y él ganó su concurso Era institucional Nos dicen que cuando Se mencionó Si no, hoy día Está desvinculado Está desvinculado Mira Se nos Informa que cuando Mencionó Lo de Dicón Se interrumpió La La señal Entonces vamos a decir Que usted Había dicho Que había solicitado Una resolución Vuelva y dígalo Para Que tengo Pero antes Y te agradezco Yo dije Que había un contrato En el INVI Que Nosotros tenemos Una alerta De la compraventa De un inmueble Y otras informaciones Y nosotros Se lo solicitamos Al director Y hasta ahora Él no nos ha dado Una explicación De igual manera Nosotros solicitamos A la dirección De comunicación De la presidencia De la república Que nos informara Sobre El pago El pago Hay otros términos Que no me llega Pero el pago De una consultoría Científica Por 46 millones 300 mil pesos Y había otra Y el Dicón Y había otra De 3 millones 500 mil Yo en ese momento Dije Bueno La 3 millones 500 mil Quiere asesorar A la directora De comunicación Para no volver A repetir El error De que Haití es una media isla Pero la científica No la entendí nunca Por eso solicitamos La explicación Pero además Se habían ejecutado 300 millones Por un lado Y para el día De la madre 100 millones Y yo no quiero Especular Yo creo mucho En la seriedad De la señora Milagro Germán Es un ícono De la comunicación Dominicana A quien yo respeto Por eso yo lo invito A que pase por el congreso Para nosotros Hacerle algunas preguntas Entonces Ella le va a aclarar Al país A través del Senado De la República